no se le cayó el celular como le ha dado el tanto tiempo bien guan, todo tranquilo por acá debe ser como la 1 de la tarde y vamos subiendo a la parva hola chiquillos todo bien no puede estar mal acá arriba yo estoy con cámara acá que es lo que más me da problema oh, esto se fue al carajo pinchazo mi rueda delantera va flotando le tengo demasiado cariño a estas llantas como para pegarle un llantazo así que voy tranquilito si alguien me está viendo el andar y él está diciendo me dio la bienvenida al toque ah, tenis caleta rim tape, dame un poco y vos tenis más látex bueno acá la maravilla es el látex con agua destilada he limpiado un poco más la llanta pero hay que estirarlo un poquito señores, muchísimas gracias que te pasaste oh ya, que rico bacán chiquillo nos vemos arriba lobo con el racing ese que se ve allá es el shoot del free ride del video pasado las cosas no han salido como esperábamos pinché la primera bajada logramos tubular así que zafamos con ese problema pero Eric pinchó su rueda trasera subiéndose el andar y él voy a hacer mi bajada de reconocimiento ojalá alcancemos a hacer la comparación entre las dos bicicletas atrevésimo atrevésimo todo me rasgé entero me rasgé entero aaaah 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 No se que tanto paso, se que tengo que bajar y que de nuevo no tengo aire Mierda, estoy medio cojo, ok, hueso roto, no lo creo, cadena afuera, vaya que si, mierda, estoy perdiendo aire adelante, ojalá el tubular la arregle No, perdí atrás y perdí adelante, la maté, la maté, ah ya, no, apurarme no va a servir de nada Esto no se ve tan grave Me duelen los brazos, sí, me duelen todos los lugares donde me pegué, sí, acá tengo un corte bueno No está pa' punto, no está como pa' despegamento Ok, sería todo por ahí Moretón automático, mierda como me di, bueno Ay, tengo que caminar caleta Mi cadera Me hizo un hoyo en la cadera que está sangrando caleta Oh, qué lata, weón Ya, tengo que buscar la manera de bajar Creo que para esta ocasión Oh, está sangrando mucho ya Comeró llanta, mover para abajo al ritmo que pueda Oh, qué dolor, weón Oh, no quiero que vean esto Estoy más tranquilo pero estoy sangrando mucho Oh, fue un porrazo súper tonto Me las di de que conocía el circuito Y no me los conozco tan bien Se me aparecieron las piedras Y caché que no iba a poder hacer mucho Quiero llegar abajo rápido porque estoy sangrando harto Quiero ver qué es lo que voy a poder hacer con eso Oh, y no quiero destruir mi llanta No pedí que llamaran una camioneta porque no creo que valga la pena Creo que puedo llegar abajo solo Pero siento la polera mojada Oh, y poder pegar un llantazo, qué horror Me voy a arrepentir de eso después Qué mierda Oh, le pegué un llantazo ya Ya, filo, filo, es que filo Oh, ese corte también va mal Bueno, esta va parece ER Oh, loco, acá me puedo mover menos No me puedo subir Qué error más tonto que cometí Qué caro me está costando Aunque creo que por suerte Esos fueron moretones y cortes Que deberían salar en un ratito Oh, pero qué susto tuve Alguna vez escuché Que cuando a los borrachos los atropella un auto Cachen el agua que les estoy contando Cuando a un borracho los atropella un auto Por lo general no cachan mucho Y están tan flácidos Que el cuerpo se adapta al pencazo Se adapta al porrazo Se adapta a todo Creo que eso fue lo que hice hoy día Porque créanme Vi esas piedras Vi que estaba en el piso Dije, el dolor viene Y en el momento en que golpeé Decidí ponerme blando Así que Mi cuerpo de ER se han volveteado para todo el lado Y se apurrió Se apurrió Se apurrió Se apurrió Se cortó Pero no se quiebró Estoy casi ¿Tiene un auxilio? ¿Abajo? ¿Abajo a dónde? De donde está la carpa blanca ¿La carpa blanca? ¿La chiquitita? Vale, gracias Cerca Oye, se perdió el aire ¿Te puedo dejar la bicicleta acá? Necesito ir a darme una herida Ah, ¿te caíste? Me maté arriba Lo va a pesar Ya boté toda la sangre que podía botarse Fue arriba No, no sabéis lo que me pasó No, no sabéis lo que me pasó No, te sacaste de la puta, está claro ¿Te puedo llevar por algo? Eh... No creo que mucho ¿What? ¿Cacha? No, sí sé, güero Ah, concha de tu madre No, pero no está No está ¿Cómo estáis? Me salí de la línea y me morí Se perforó Ah, concha de tu madre ¿Es tanto? Sí, no ¿Ves? Es por puntos O sea, puntos Pero no es tanto Después del gap Hay una recta Muy rápida Tiene una metida para la derecha Y sabéis que no la vi Pasé arriba de toda la roca Y rodé arriba de la roca ¿Me ayudas? Sí, sácatela por la cara Los brazos me duele Caleta, lanza Mierda Oh man ¿No rodaste mucho? Me di... Me di... Iba fuerte ¿Sabes qué? Dije... Aquí fui Frené todo lo que pude Nada más que hacer La tire Y unos camotes Que yo dije... Voy a salir todo roto de acá Si En esta rodilla me duele algo Pero... Ay, rollera buena Puro pelón Me encanta ¿Esto tiene algún costo? No ¿No? Ahora vamos acá ¿Cómo está yo? Bien No estoy agradecido Bueno Perdón por cagar el diálogo Ya te dije Tengo tiempo Ah... ¿Esto es para punto? Sí No, eso es para punto Sí o sí ¿Este sí o sí? ¿Tengo que partir para abajo? Sí, bueno Tengo que ir para abajo O la otra que es sin látex A ver si es ella Oye, por suerte tú volamos Porque las dos ruedas se fueron a piso La delantera la pude salvar Y la trasera me viene pinchada Y al de caleta Claro ¿Aquí ni que vamos a ir? Santa María Compré seguro hace... Perfecto El año pasado Lindo hoyo Bacán, cabrón Se ha pasado Voy a descargarte la camineta A ver, ¿ya? Gracias, Eric ¿Te podría pasar mi ticket? Que es de... Todo lleno de sangre, ¿no? ¿Qué necesitas? He de abrir acá para sacar el ticket de prensa Si se lo pasáis al Arnaldo Sería bacán, dile que me saqué la mierda Gracias No, este me lo vi Y dije, oh, me hice un hoyo Empecé a bajar Miré de nuevo Tenía todo lleno de sangre Y dije, oh, me voy a sangrar acá arriba Voy a apretar un poco de sangre No es tan malo Se remueve, ¿no? Sí Sangre fresca Con una herida como esta, por ejemplo Llega ahí hasta Santiago Sí O sea, esto es precaución nomás Es que más que precaución igual estamos haciendo tapón a la herida Ya Está como la parte más rica de la ducha cuando te caí Me di, compadre ¿Estáis bien? Sí Dentro de todo Ay, me mareé un poco Sí, ¿ahora? Obvio que sí te iba a marear ¿Por qué eso? Porque perdiste sangre, hermano ¿Y por eso poquito? Sí Ni no fue tan poquito Ah, mira eh Sí, estoy medio mareado Qué bueno que bajé rápido entonces Oh, estoy mareadísimo Escucho como... Siento como... Como que me cambió la presión del oído Sí No, si te pusiste palia ahora Oh... Pon el oxígeno... ¿Quiero agua? ¿Arnaldo tenía agua? Sí Pon el oxígeno patito Sí ¿Eso me debería traer de vuelta? Sí Sí Oh, como que empecé a entender lo que está pasando de nuevo ¿Qué echaste? No, si... ¿Está rico? Sí Oh... ¿Me puedo llevar el tanque para manejar para abajo? ¿Qué pasó, Bochito? Me di... Me pegué una mareada, güey Sí Sí ¿No le volvieron los colores al tiro? No, se pasó En un ratito ¿Qué pasó? ¿Y si come algo? La avisamos a la Vale o algo? Aquí te vas a ir a buscar a alguien que después no pueda No sé No, si la Vale está en Lunkimay Golpe fuerte fuerte en la cabeza no sentí nada Sentí puro golpe en el cuerpo Loco, le pegaste tremendo azot al casco, güey Es que eran rocas Sí, ahí tiene un golpe fuerte ¿Te acordáis que hablábamos recién que mi casco está intacto? Sí ¿Te acordáis que hablábamos al principio del día que era este día era una mala idea? Ah, sí No, fue súper fácil, güey No, me acaban de decir que te viendra Andriere fue el porrazo más fuerte que han visto esto, güey Ah, sorry por el conchazo No, nada, aquí, güey A recuperarse Estoy bacán Hoy voy a sacar el agua, güey Verhan se escribe W-E-H-R-H-A-H-N Maestro Eric Y si se me apaga la tele le meto el dedo en la aría para que le duela Lo peor es que esto está recién empezando, güey Ah, me duele todo lo peor Fue un largo viaje Me voy a bajar así, no vamos, me da lo mismo Ya, llueve Me llevo la ultra Estoy haciendo la camioneta y voy al toque Estoy en el celular cualquier güey Ah, estoy más Estoy más apaliado que la mierda Te caíste fuerte, por favor Algo me caí, güey Gracias Eric, güey ¿Urgencia? Por acá, ven Gracias Se supone que debería tener convenio ¿Nunca había estado acá? No Bonito Oh, qué dolor ¿Y aquí a qué sección vamos? ¿No le llegan muchas porredas del San Cristóbal? Sí Esto es mi box No puedes grabar ¿No? No puedes quedar grabando Me acaban de entregar noticias Casi me fracturo la pelvis Oh, qué suerte, man No fractura la pelvis ¿Qué pena, güey? Se está fisurada, hay que no seguir fisurándola Parece que tengo un par de semanas sin bici Estoy... Esto es como la... La parodia de Seth Baikas Aún se cayó hace tres días así Albandi Youtube ¿El otro loco? El otro loco ¿Y según qué sigue? La muñeca El radio ¿Hora de qué es Eric? De cerrar el hoyo No sigamos con la talla mejor No Pabellón Hola Verhan, te están cerrando el hoyo Más reggaeton clásico como Verhan Llegamos cuatro días esperando a Verhan en cirugía Aparentemente le han tapado más hoyos que el que se hizo en la parva Y... Tenemos para unos... Ocho o siete días más esperando Sigue entrando y saliendo gente del pabellón de Verhan Probablemente... La cirugía de cambio sexo está resultando más compleja Y podremos salir de la clínica con dirección a la casa a comer Si ese ascensor se vuelve a abrir una vez más Salimos de pabellón Ah, ¿dónde era noche? Cinco horas después Llegamos como a las cuatro y son las nueve Nueve y cuatro Tengo una pelvis fisurada Pero no pasó a mayores Suturado por todas partes El porrazo El porrazo no fue menor Y ahora vamos de vuelta para la casa Tengo que revisar esa snap Puede estar abollada entera Voy a cambiar esta pabellón Está pegada en sangre esta pabellón Encuentro una ridiculez que no se pueda manejar sin polera Si voy sin polera, guan Aquí está la GoPro Vamos a revisar las tomas Acá viene Oh, guan A ver, a verlo Oh, oh, concha de tu madre, guan Concha de tu madre Me descachó todavía la cadera No Fue puro sufriendo bajo esta mano la que tenía El grito Ese grito fue horrible Ese grito fue el de la cadera Ahora que te veo al lado mío y estoy viendo igual me da risa Porque sé que estoy viendo Pero la hueá es horrible, guan Porrazo feo Porrazo feo arriba, pura piedra Ah, 179 Acabo de llegar a mi casa, son las 1 de la mañana Trate de pasar a comprar los remedios que necesitaba y los antibióticos a una farmacia Esperé media hora para que me atendieran Y me dijeran que no tenían el antibiótico Estoy mirando la snap La snap que hoy día le tocó duro Y estoy bastante impresionado De todo lo que he podido ver Ese raspón es el más grande en el marco Ese raspón es el más grande en el manubrio Las barras no tienen nada Las botellas tampoco Le voy a sacar un poco de aire Y tengo la... La tapa del bolsillo El dropper... Mañana El dropper estaba funcionando extraño El asiento lo golpeé O sea, las rocas golpearon el asiento y está apuntando hacia el costado Le hice un par de ciclos y mejoró No sé cómo va a estar ahora No me parece casi... Nuevo Estaba saliendo... Cuando subía La rueda trasera desgraciadamente sufrió harto maltrato El neumático está lleno de látex Que intentó parchar algo Ya vi el video Es terrible No sé qué estaba pensando sinceramente Ahí hay un llantazo El otro estaba cerca Ahí está el otro llantazo Ese es más feo Aún así... Con el sonido que escuché Y la rueda reventándose inmediatamente Esta bicicleta rodó arriba de las piedras Sin una mala cara Ya no sé qué hago experto hasta ahora Así que me voy a ir a acostar Voy a descansar A reposar Porque estoy todo cortado Todo me reje entero Todo me reje entero Entonces... Eso es lo que hay dentro de mí Entonces eso es lo que hay dentro de mí